¡Ay! ¡Allá! Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaba la ciruela, se acaban los melones Se acaba la sandía, se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba 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 ¡Ay! Llévatela para el rincón y apriétala caballero Así, así La cosecha de mujeres nunca se acaba 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 ¡Allá va! ¡Súbele! ¡Cosa! ¡Ahí! 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 La cosecha de mujeres nunca se acaba La cosecha de mujeres nunca se acaba La cosecha de mujeres nunca se acaba ¡Allá va! ¡Vámonos! Revilla Records La marca de los éxitos Y Gracias.